...un único que puede entrar a un salón VIP y me grabó y está tratando de sacar de contexto las cosas. Él nos va a platicar de qué vive y gracias a que él sí tiene derecho a entrar a un salón VIP y un hijo del pueblo no tiene derecho a entrar a un salón VIP. ¿Nos podrías platicar tu nombre? Estás grabado en vivo en este momento en Facebook, platícanos tu nombre. Dinos quién eres y de qué vives. Dinos a quién explotas. Dinos qué salarios miserables das. Dinos cómo no le das seguro social a la gente, no le das aguinaldo, no le das vacaciones, no le das pensión, no le das nada. Pero tú crees que tú sí puedes entrar a un salón VIP cuando tus trabajadores no tienen ninguna posibilidad de acceder a ese salón gracias a los salarios miserables que les otorgas. Platícanos, platícanos de qué vives. El país tiene extraordinarios retos. Platícanos de qué vives. Como para que usted pierda el tiempo con esto. Platícanos de qué vives. Un ciudadano X. No, un ciudadano que me vino a molestar y que vino a querer plantear. Ah, ¿le molesta, diputado? Claro, claro. ¿Le molesta que le pregunte un ciudadano algo? No, lo que me molesta es que distorsiones. Lo que me molesta es que pienses que solo tú tienes derecho a entrar a ese salón. Eso es lo que me molesta. Diputado, ¿le molesta que un ciudadano le pregunte por qué está en un salón VIP? No, lo que me molesta es que seas hipócrita. Platícanos quién eres. ¿Le molesta? Platícanos quién eres. Soy un ciudadano mexicano. ¿A qué te dedicas? Soy un ciudadano y usted no tiene derecho a acusarme y a preguntarme de esa forma. El que no tienes derecho eres tú, porque yo no te estoy acusando. Yo no soy diputado. Soy diputado electo, por si no te enteras. No, soy diputado electo. ¿Quién eres? Yo no lo acusé de nada. ¿Quién eres? Yo no lo acusé de nada. ¿Quién eres? Soy un ciudadano mexicano. Qué bueno que no tengas valor de decir quién eres. Soy un ciudadano mexicano. Qué bueno que no tengas valor de decir quién eres. A ver, ¿quién es cada quien? Usted tiene poder. No, no tengo ningún poder. Soy diputado electo, por si no te enteras. Es diputado electo del partido del presidente. Y usted tiene poder. No tengo poder. Y esto puede ser un acoso a un ciudadano. No, no hay ningún acoso. Porque usted va a controlar policía, CISEN, gobernación. Por favor. Ahora resulta. No me puede explicar pidiendo mi nombre. Ahora resulta. Ahora resulta. Usted como diputado requiere que le dé mi nombre. Es lamentable que seas cobarde. Usted está acosándome. No, no te estoy acosando. Te estoy aplicando exactamente la misma que tú aplicaste. Sí, no más que yo no soy diputado. Ahora electo. Yo no soy diputado. Electo. Entérate. Infórmate. No seas ignorante. Muy bien. Diputado electo. Que tenga buen vuelo. Ojalá venga a Tijuana seguido. Voy a venir muy seguido. Ojalá. Aunque te pez. Y voy a entrar al salón VIP muy seguido. Siempre. Aunque no te guste. Que lo voy a pagar yo como usted. No, no lo vas a pagar tú. No, no, no. Oje diputado. Pues va a debatir con gente de más nivel allá en la Cámara. No, no, pero mira. Lo que no debes es distorsionar. Porque no pagas tú mis ingresos. ¿Cómo que no? No, no, no. Yo pago los impuestos con los que le pagan su sueldo. Sí, nada más que yo pago mi trabajo con mi esfuerzo. No me lo regalas. Pero yo pago su sueldo. No, no pagas mi sueldo. Yo pago su sueldo porque usted es diputado. Usted es mi empleado. No, no, te olvides. Usted es mi empleado porque usted es diputado. Eres tan ignorante que no sabes que apenas soy diputado electo. Usted es diputado y yo pago su sueldo. Muy bien. Lo único que aquí dejamos en claro es que este amigo nunca quiso decir quién es. Nunca quiso decir a qué se dedica. Es un explotador de trabajadores que le da salario. Soy un explotador de trabajadores. El diputado es mi empleado. Adiós. Fernando Corolla. Mucho gusto.